¿Qué onda Tucheros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quiniela de la semana 6 Tucheros, antes que nada quiero mandar saluditos a ciertas personas que han estado al pendiente siempre de la página Mandando sus comentarios, sus pics Entonces Tucheros, pues vamos a comenzar Vamos Sosa, mi hermano, gracias por siempre estarme apoyando Por siempre poner tus comentarios, tus pics Mi hermano, un saludo Carlos Hernández, este es un saludo especial porque eres fan de los Browns Y después de tanta lealtad, al fin los Browns se están levantando Así que Carlos, un saludo mi hermano Héctor Rodríguez, claro carnal, desde acá te mando un saludo Y gracias por estar en el canal y por suscribirte Un saludo mi hermano Francisco Bermúdez, gracias mi hermanito Porque últimamente estás comentando mucho y por dejarme tus pics y tu opinión Francisco, un saludo desde acá Tucheros, ahora sí que ya le dimos a los saludos Vamos a darle a la quiniela Recuerden que esta temporada Tucheros Me va a estar apoyando la página Addiction American Football La cual les recomiendo muchísimo Les invito a que la vean Y el link se los va a dejar acá abajo en la descripción Tucheros, aquí va la quiniela De Addiction American Football Y si les gusta o seguían por ella Está increíble De este lado ver una Y ahorita voy a ver la comparativa con la de Toyzone MX Tucheros, aquí va la quiniela de Toyzone MX El primer partido abre entre una de las rivalidades más añejas Los Giants contra las Águilas Voy con Gigantes En el siguiente partido Chargers contra Browns Los Chargers se han mostrado fuertes Y bastante Tienen una ofensiva bastante potente Y aunque los Browns se han jugado muy bien Tengo que dárselo a los Chargers Tercer partido Vikings contra Cardenales Realmente no tengo que decir mucho de este partido Los Vikings siguen siendo fuertes pese a su mala racha Y se lo van a llevar Voy por Vikings Bucaneros contra Atlanta Para ser sincero esperaba mucho más de Atlanta esta temporada Pero ya Tres partidos al hilo en que no han levantado Tengo que dárselo a los Bucaneros Seattle contra Raiders Ambos equipos están ávidos de ganar De verdad Pero los Raiders si no han tenido un buen ritmo con John Gruden Tengo que dárselo a los Seahawks Osos Delfines Al parecer los Delfines solo fue una pantomima de lo que realmente eran Los Osos van al alza Voy con los Osos Bills contra Texans Los Bills tienen un juego bastante inconsistente Y los Texans mostraron que pese a que su ofensiva dominó En la mayor parte del partido contra Dallas No concretan puntos Voy con los Bills Jets contra Colts Andro Locke todavía no se encuentra en muy buen ritmo Al igual que los Colts Los Jets mostran un gran partido Y sin duda se lo pueden llevar Voy con Jets Panteras Redkins Las Panteras es uno de los equipos que más fuerte se ha visto Pero también ha mostrado muchas debilidades Por otro lado creo que los Redkins son consistentes Pero no creo que les vaya a alcanzar contra las Panteras Bengals Steelers Uno de los mejores partidos que vamos a tener esta semana Los Bengals van marca de 4-1 Y sin duda se van a mostrar muy fuertes Los Steelers son una montaña rusa de resultados No se han mantenido constantes Y los Bengals van a aprovechar eso Voy con Bengals Rams Denver Los Rams tienen uno de los mejores equipos Tanto a la ofensiva como a la defensiva Voy con Rams Titans Ravens Este es uno de los partidos más parejos que hay Y los Titans han estado levantando poco a poco Voy con Titans Dallas Jaguars Después del partido que vimos de Dallas entre tejanos Se pueden mostrar muchas de las debilidades que tiene este equipo en esta temporada Los Jaguars por el otro lado perdieron a Leonard Fournette Pero aún así son una gran defensiva Difícil prueba para los vaqueros Se lo doy a Jaguars Kansas City Patriots Con este partido cerramos la jornada dominical La juventud contra la veteranía Sin duda se lo tienen que llevar los Kansas City Pero va a ser un partidazo Packers San Francisco Son dos equipos que se han mostrado débiles esta temporada Se esperaba mucho más de ellos Va a ser un partido muy parejo Pero no necesariamente por poder Se lo doy a los Packers Recuerden que los pronósticos que yo dejo de este lado Tocheros Son los que yo creo O por qué van a ganar Tomo yo diferentes variables Si van de visita La historia entre los dos equipos Cómo se han estado desempeñando en la temporada Recuerden que es una liga muy competitiva La NFL es una liga donde el chico se puede comer al grande Y lo hemos visto en muchísimos casos Pero Tocheros lo más importante es que ustedes me dejen sus pics Y su quiniela acá abajo en la caja de comentarios ¿Para qué? Para que se arme un debate chido Para ver sus opiniones Y ver si vamos en la misma sintonía O de plano yo estoy muy mal O muy mal, no sé Tocheros déjenme acá abajo para poder comparar Y Tocheros no olviden suscribirse Subo contenido todos los martes y jueves Así que estén atentos Y este es un canal para los fans del americano Tocheros nos vemos el jueves ¡Suscríbete al canal!